La Iglesia Cuadrangular de Panamá Las calles están cerradas, hay desabastecimiento y hay tal vez un grupo de personas en este momento que están reclamando derechos. También hay un momento de conmoción en el gobierno. La Iglesia está llamada para orar por los gobernantes, para orar por todo el pueblo, para orar por el país. Somos un ejército llamado por el Señor para traer la paz y para traer su reino. La Biblia dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hacemos un llamado a los supervisores, junta directiva, pastores de distrito, pastores de zona y pastores de iglesia local a que nos unamos en oración. Organicemos tiempos de ayuno y oración por la paz de nuestro país. La Iglesia cuadrangular se une en este tiempo creyendo que un poderoso avivamiento se aproxima a nuestro país y que las fuerzas antagónicas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Estamos unidos con todos los concilios evangélicos de este país, con la Alianza Evangélica, como un solo hombre, sabiendo que de Cristo tendremos la recompensa en este país de la paz y el avivamiento que Él ha prometido en este tiempo. Unámonos en oración por nuestra nación. Dios les bendiga.